Música La gente le hace señas para que se detenga nos informa a nosotros por el tema del inseño nos llevamos al lugar procedemos a trabajar para enfriar y sofocar el tema del fuego ¿Puede haber sido un cortocircuito o que pudo haber pasado? Puede llegar a ser un cortocircuito temperaturas elevadas del motor si no puede haber cortado la cochea son varias hipótesis ¿Pudo haber pasado a mayores no? ¿Detectó a tiempo esto? Menos mal que fue detectado a tiempo porque si realmente puede haber sido puede haber pasado a mayores de acuerdo al tema de la contextura ¿La persona es una persona mayor o no? Es una persona mayor y que acaba siendo conducido se ha hecho un cortocircuito o que no hay que hacer pero no hay que hacer una persona mayor o no y no hay que hacer que en suerte va a ser un cortocircuito o que no hay que hacer